¿Qué te encantan? No, esos son los normales. ¿Qué entras vos a favor? Es que igual hay una... Yo creo que igual se mea cuadrada para trabajar. Entonces igual hay un punto de partida que es una operación como de ¿Cómo traduzco esto? Yo soy de una manera medio orgánica, no pintando, de hacer la pústula o como la piel o una textura como... Entonces como... Creo que uno ha servido como para conocernos más como grupo. Entonces creo que como grupo uno también se va como compenetrando más. Entendís un poco de dónde vienen tus compañeros, qué es lo que han hecho antes, más allá como de lo que uno conoce que en general son los últimos trabajos o lo que uno conversa pero nunca ha visto. Entonces creo que como grupo creo que es muy bueno así en general para nosotros. Porque nos permite como... profundizar más en el trabajo de cada uno entender el trabajo de los demás y al mismo tiempo viendo el trabajo de los demás hacerse preguntas sobre el trabajo de cada uno. Que también como ocurre en el teatro, como si yo trabajo con... y esta persona trabaja con tal persona, se empiezan a cruzar como una entre ramados de ideas o conceptos que empiezan a ser como colectivos. Y eso creo que con los tallereando se puede como investigar o potenciar. Las actividades que hicimos este año no fueron planeadas desde tallereando, pero las que vienen el próximo año sí. Entonces hay actividades diseñadas que surgieron a partir de estas sesiones de trabajo en relación al trabajo de cada artista. Ahí creo que se van a empezar a ver como más resultados en relación a Nube. Pero también han sido, los tallereando han sido momentos en los que además de hablar del trabajo del otro y de uno mismo, hablar de esta idea de colectivo que ha estado como gestándose durante todo este año alrededor de Nube. No sé, en particular hemos visto casos en que algunos están bien a problemas, no sé, tienen una exposición, resolver montaje, resolver temáticas, o sea, técnicas de obra, distintos ejercicios de sacarlo adelante a través de la voz de los demás. Y eso creo que es súper importante y fundamental a la hora de tener un pie en la educación y otro pie como en el circuito artístico contemporáneo joven que está como cada uno por su lado desarrollando. Y no es como la típica relación con el amigo más cercano que en general como que se parece más a las cosas que haces tú o te conoce más de antes, entonces él conoce la evolución de tu trabajo y puede dirigirla más hacia donde tú quieres que se dirija y aquí recibís comentarios que son más... como de distintas procedencias, entonces creo que es muy útil. La actividad artística siento que ya es algo súper solitario, ¿cachai? Entonces tener la oportunidad de juntarse periódicamente con un grupo de artistas, pensar la obra en que está metido cada uno, los procesos en que está metido, o simplemente conocer a otros artistas y empezar a pensar qué tenemos en común, ya es una actividad que encuentro súper atractiva. Todos los días nosotros tenemos niños, entonces hay poco espacio para compartir nosotros, ¿cachai? Y estamos un poco... y al fijarnos, visitarnos una vez a la semana, todos los viernes a distintos talleres, no solo profundizamos como el equipo a nivel artístico, sino que establecemos relaciones afectivas fuera de lo laboral. El mayor valor del tallereando, y me parece que se ha comprobado este año, es justamente contribuir al trabajo en colaboración, o sea, al trabajo en red y al trabajo en colaboración, y al sentido de pertenencia, o sea, a la noción de que somos parte de un proyecto que se construye a partir de un equipo. ¿Qué te encantan?